Compañeros en estudios de HCH Televisión Digital, me encuentro en el Cerrito Santa Rosa de Copán, en donde hay un importante evento de mujeres patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Aquí me encuentro con Yulisa Calderón, facilitadora de la Academia Awey. Bienvenida, si nos amplía en base a esta información. Sí, muchas gracias. Buenos días. La Academia de Mujeres Emprendedoras Awey es un programa que es de parte de la Embajada de Estados Unidos y es una academia internacional. En Honduras estamos activos nueve ciudades y el día de hoy estamos realizando un evento en conjunto. Todas las ciudades estamos conectadas por medio de lo que es esta Expoferia Awey. Y en el caso de Santa Rosa de Copán tenemos 35 emprendedoras que han sido becadas por la academia, llevan un proceso de capacitación y después vienen todas las actividades para impulsarlas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, bueno, y a nivel mundial se ha visto que las empresas que son lideradas o que la mayor parte, ¿verdad?, son propietarias. Las mujeres tienden a ser empresas más estables y generadoras de empleo. Ok, si podemos recorrer acá para ver qué es lo que les enseña la academia también, porque vemos bastantes artesanías bien bonitas también de parte de varias mujeres que se dedican a esto, apoyados por lo que es la academia. Sí, además no solamente están de Santa Rosa de Copán. Tenemos nosotros, tenemos de Lempira, tenemos de Santa Bárbara también y de parte de Copán. Bueno, aquí tenemos, tenemos por ejemplo, en este caso, bueno, atrás se quedó lo que es que si quieres, se están haciendo decoración de uñas, tenemos venta de suplementos deportivos y ropa deportiva. Repostería, por cierto. Tenemos repostería también acá. ¿En dónde está ubicada la academia aquí en Santa Rosa de Copán? Bueno, actualmente no tenemos así como un lugar fijo, pero sí, ya en otro año ya se va a tener que buscar algo ya físico, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a seguir recorriendo acá porque también vemos, vemos lo que son hermosos sombreros, la elaboración de hermosos sombreros también que hacen las mujeres. Sí, esa es una asociación de Santa Bárbara. Ella lo representa Nolvia, se llama Nolvia Mérida y ella viene de Santa Bárbara también porque la intención, el objetivo de ella es ver cómo se desarrolla en ellas y no se pierda esa herencia, ¿verdad?, del tejido que últimamente pues no ha sido valorado y también necesitan ver cómo expanden, ¿verdad?, el mercado porque la verdad es que es una habilidad, un sombrero se tarda como unas siete horas para ser elaborado o más. Ok, muchas gracias, entonces, muchas gracias. Y bueno, vamos a dialogar con una de las emprendedoras acá también. Ahí está, ¿qué es lo que está creando usted en estos momentos? Me estoy haciendo una pulsera de junco para ponerle las letras de copán. Ok, ¿todo esto que usted ve acá lo elaboramos nosotros? Bueno, ¿me han atreviado mucho de la academia? Claro que sí, muy agradecidas con la Academia Agüe por habernos dado este diplomado y habernos enseñado mucho en la administración de nuestros negocios. Yo vengo de Santa Bárbara, de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, es donde elaboramos estas artesanías de junco. Como ustedes pueden ver, el banner, somos un grupo de mujeres organizadas en el departamento de Santa Bárbara, igual que nos apoya la Embajada de Estados Unidos, la UTH y Agüe. ¿Qué precio tiene el sombrero de estos? ¿Qué precio tiene el sombrero de estos? Estos así cuestan 200 y los pintados le están costando 600 y los naturales así solo desplanchados le cuestan 300. Ok, muchas gracias. Bueno, así que compañeros en estudio, con este evento muy importante, muy bonito, en apoyo a las mujeres de parte de la Embajada de Estados Unidos, yo soy Jorge Posadas, regreso al estudio principal. Bueno, gracias a Jorge Posadas en HCH.